Buenos días, buenos días a quienes están en la mesa directiva, qué gusto saludarles, muchas gracias a los miembros del Instituto Carlos por la invitación a esta mañana de una reflexión tan importante sobre lo que está pasando en América Latina. Voy a ser breve, quienes me antecedieron en la palabra ya se han quejado sobre los siete minutos, así que voy a pasar rápidamente a hablar de lo que vine a hablar y a contarles la historia que vine a contarles. En octubre del 2019 el gobierno del Ecuador tomó una decisión difícil, impopular. A nadie le gusta que le recuerden el precio de la gasolina cuando toda su vida ha pagado el 30% de lo que costaba. Y lo que hizo el presidente Moreno fue corregir un problema estructural de la economía ecuatoriana que provocaba que miles de millones de dólares se destinen a un subsidio imposible de focalizar, que muchas veces llegaba a manos de quienes no necesitaban un subsidio y muchos de esos millones se iban por el contrabando en las fronteras del Ecuador con países vecinos que sí pagaban el precio real de la gasolina. Además, hay que recordar que algunas gasolinas son precursores de cocaína, son elemento para fabricar cocaína, lo que hace también que otros intereses ilegales se opongan o se oponían a esta medida. De inmediato los transportistas anunciaron un paro nacional. No discutieron su estructura de costos ni tampoco la posibilidad de nuevas tarifas, que iba a ser una realidad. No, de inmediato llamaron a un paro nacional. El movimiento indígena, que preparaba una movilización a propósito de su agenda ambiental, decidió adelantar las protestas. Pero no solamente decidió adelantar las protestas, sino también cambiar radicalmente el motivo de su reclamo, porque las protestas que iban a hacer en contra del extractivismo y por los derechos de la naturaleza, se convirtieron en una violenta protesta para defender el subsidio de combustibles fósiles, todo lo contrario a lo que cualquier agenda ambiental representa. El correísmo, los líderes y las bases políticas afines al expresidente Correa, de inmediato respaldaron las acciones violentas. Luego entenderíamos que al menos estos dos últimos llevaban tiempo preparándose para incendiar literalmente el país y solamente esperaban un pretexto. Si no era este, habría sido cualquiera. Y así empezaron los 12 días más violentos que probablemente el Ecuador ha vivido en su historia reciente. Violencia sin precedentes en las calles, saqueos en las principales ciudades del país, bloqueos en las vías principales que rápidamente provocaron desabastecimiento de alimento y medicina en casi todas las ciudades del Ecuador. Ataque a instalaciones de policía fueron quemadas varias instalaciones de policía e incluso fue atacado un cuartel que en su interior tenía un rastrillo militar. Todos los aeropuertos fueron suspendidos, todos los vuelos fueron suspendidos, fue tomado un pozo petrolero, dos plantas de agua potable, dejando sin este suministro a una buena parte de la ciudad de Ambato. Fueron tomadas las antenas de transmisión de radio, televisión y telefonía celular que daban servicio a toda la sierra centro del país. Fueron tomadas más de la mitad de las gobernaciones en cada una de las capitales de provincia del Ecuador. Y escuchen este dato, más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes. Más de 400 policías y militares fueron secuestrados por los manifestantes. El gobierno hizo todo para evitar la escalada de violencia, empezando por cambiar la sede de gobierno para liberar la presión y la violencia que en ese momento se daba en la capital del país. Se decretó estado de excepción dejando por fuera el derecho a la reunión y la protesta pacífica, es decir, sin pretender siquiera suspenderlo. La policía escoltó las marchas pacíficas que se dieron durante todas esas jornadas también en muchas ciudades. Excepto por el caso del pozo petrolero, ni un solo desalojo violento a las instalaciones tomadas. Todos los secuestros fueron negociados, también con la excepción de un caso en donde los captores empezaron a golpear y rociar de gasolina a los policías. Uno de estos secuestros fue transmitido en vivo por los canales de televisión durante más de ocho horas. Periodistas, 21 periodistas al menos, fueron secuestrados también ese día para obligarlos a transmitir en señal nacional en vivo, mientras los policías eran retenidos y vejados por los dirigentes del movimiento indígena. No alcanzábamos a desmentir las noticias falsas. Fotos trucadas, audios desesperados que relataban historias de ficción y noticias que no eran ciertas, circulaban por redes sociales, por cadenas de WhatsApp y contradecían evidentemente a los medios tradicionales y las noticias oficiales. Decían que habían cientos de muertos, decían que un lugar, que un lugar de neonatos en uno de los hospitales del país había sido atacado por la policía y que niños recién nacidos habían muerto como consecuencia de todas estas acciones. Estas noticias fueron rápidamente reproducidas por los medios no tradicionales y las cadenas de comunicación afines al correísmo y al grupo de Puebla en todo el continente. Russia Today transmitía en vivo las protestas. Este ataque comunicacional inflamaba los ánimos de los manifestantes y crecía cada vez que nos acercábamos a una solución dialogada. Luego de 12 días, el presidente Moreno dialogó con los secuestradores, también en vivo, y derogó el decreto que ponía en su precio real a la gasolina, escogiendo así la tranquilidad y la paz en el país. Paréntesis para decir que luego el gobierno adoptó un modelo de bandas que va a acercar poco a poco el precio de la gasolina en el Ecuador al precio real. El año pasado, gracias a este modelo diferente, el presupuesto general del Estado ahorró ya 600 millones de dólares en este tipo de subsidio que no tenía justificación alguna. Ninguna de estas cosas que se transmitieron en las noticias falsas fue verdad. La policía no disparó una sola bala. Negociamos todos los secuestros. Lamentablemente, algunas personas perdieron la vida en el contexto de la violencia. Ni una sola de esas muertes es atribuible a la acción de la policía o de la fuerza pública. Ni en esa ni en otras circunstancias. Fue atacado ningún hospital. Los manifestantes atacaron al menos 15 ambulancias que transportaban heridos e impidieron su llegada a los hospitales. Ninguno de ellos ha sido todavía sancionado por la justicia. Ni siquiera aquellos que transmitieron en vivo los secuestros. Resistimos un golpe de Estado. Regresamos de un golpe de Estado. Estos son los nuevos golpes de Estado en nuestros países y estas algunas de las amenazas que las democracias americanas enfrentan. Estas crisis híbridas con agendas difusas en el que parecen sumarse todas las frustraciones de nuestros pueblos, muchas de ellas legítimas, en un continente desigual y violento. Líderes políticos autoritarios que cuando estuvieron en el poder arrasaron con las instituciones democráticas y que fuera del poder están dispuestos literalmente a incendiar sus propios países para boicotear la acción del gobierno. El Estado de derecho, la igualdad ante la ley, son banderas indispensables para defender la democracia hoy en las Américas. No con descendencia. Igualdad ante la ley para todos, por legítimas que sean las protestas, porque la violencia no puede ser la alternativa a las democracias que tanto nos costaron, vengan de donde vengan. Y por supuesto, buscar mejores condiciones para la población que mientras más pobre y más abandonada en nuestro continente, será presa fácil del populismo autoritario que, por cierto, está en la izquierda y en la derecha. Muchas gracias.